La paloma simboliza la libertad. El sueño con estos pájaros presagia cambios en las relaciones personales del soñador. Si intentas atrapar una paloma en el sueño, significa que pronto recibirás el afecto de tu pareja. Si finalmente atrapas esa paloma, significa un rápido cortejo y matrimonio con tu alma gemela. El matrimonio será largo, exitoso y lleno de muchísimo amor. Si fracasas intentando atrapar esta paloma, hay un símbolo de frustración. Lo más probable es que haya una incompatibilidad que cause una ruptura con un ser querido. Debes entonces pensar qué es lo que estás pasando, qué es lo que está sucediendo en estos momentos con las personas que tienes a tu alrededor para que intentes detener esta ruptura que se puede generar. Si ves una paloma que está volando por los cielos, significa la esperanza de sentimientos mutuos con tu pareja y que se harán realidad pronto. Tal vez estén pasando una situación difícil que entonces se va a resolver o están juntos, están unidos, quieren algo más, algo que los satisfaga, algo que los haga más felices y están prontos a cumplir ese sueño. También significa de que una mujer a tu alrededor, un familiar o una amiga muy cercana, recibirá una propuesta de matrimonio de alguien a quien ella ama mucho. Las palomas blancas presagian siempre el matrimonio y la felicidad que se va a tener dentro de ellos. Bien sea en este caso contigo, de que te vas a casar con la persona que tanto amas o que una persona a tu alrededor que tú quieres mucho, va a ser feliz en el matrimonio que va a confirmar pronto. La paloma azulada o negra anuncia la melancolía. Lo más probable es que una pareja siempre tenga malentendidos en las relaciones, por lo tanto, se pueden causar dolor el uno al otro. Lo recomendable en este caso es de que intentes resolver todos los vacíos, que dejes de suponer y que tu pareja la invites a que no suponga, sino que mejor pregunten para que de esta forma organicen todos los malentendidos, llenen esos vacíos con información cierta y se puedan enfocar en amarse el uno al otro. Si escuchas el arrullo de una paloma y le hablas, significa amor, comprensión y respeto mutuo con la pareja. Vivirán en un matrimonio lleno de felicidad, de respeto, de amor y además tendrán mucho éxito en sus carreras profesionales. Una paloma con un mensaje atado al pie significa buenas noticias que pronto vendrán de un ser querido. Espera este mensaje porque es algo positivo lo que se viene, algo que algún ser querido, que un familiar, que un amigo estaba esperando y que te alegrara el día. Tener una paloma en el sueño significa un gran número de admiradores que quieren tu mano y tu corazón. Probablemente tendrás que tomar decisiones difíciles entre todos tus admiradores. Debes pensar también de que lo más importante es una persona que te ame de corazón, que te ame de verdad y que no solamente sea una moda pasajera lo que esté intentando hacer contigo, que no solamente se arrime contigo porque tienes muchos admiradores y eres popular, sino porque de corazón te ame. A largo plazo será mucho más fructífero para ti. Si una paloma está sentada en tu mano en el sueño, significa que puedes confiar plenamente en tu esposo, esposa, novio o novia. Significa de que tienen una relación de verdad muy bonita en la que ambos se respetan y se son fieles, cosa que por estos tiempos es difícil de encontrar. Así que felicidades. Esperamos entonces que te haya gustado este video, que haya resuelto tu duda de lo que significa soñar con una paloma. Te invitamos a que le des like a este, que nos escribas en los comentarios lo que has soñado recientemente y que explores en el canal cientos de significados de sueños, de colores, de números, de fechas de nacimiento, todo para que encuentres y entiendas qué es lo que el universo te quiere dar a entender. Que tengas un gran día.